El equipo fue mejorando, tuvimos algunas oportunidades claras que pasamos, y bueno, lo más importante es que el equipo nunca bajó los brazos, siempre siguió, siguió atacando, siguió intentando, y bueno, tuvimos el premio al final. ¿Qué hizo el partido difícil? Sabiendo que Somoja tenía algunos ausentes, y precisamente algunos jugadores son principales para el equipo de Somoja. Bueno, bueno, estaban jugando bien, pero hay algunos jugadores ausentes, en principio, bueno, como... Ausentes del rival, sí. De rival, sí. Y como has tratado con este partido y dices que es difícil, ¿cómo ves los otros partidos que van a venir? Cuando un campeonato termina, cuando un campeonato termina, cuando los últimos partidos... Todos los partidos son difíciles. ¿Ve a jugar contra el Lali y sacarle algo en este momento? El lajebio contra el Lali, y ehrase cualquier cosa del Lali, es bueno porque van a hablar de ti toda la semana. Y además, quedan solamente cuatro partidos. Y todos están jugando cosas. Sobre todo en la zona baja, ¿no? Hay equipos que están en dificultad. Repito, nosotros en el primer tiempo, el equipo rival estuvo muy bien defensivamente. El munafez, ¿quién fue en el chute el aúl, gay, edifarían? No estuvimos lúcidos, no estuvimos, en el fútbol eso pasa muchas veces. No luchamos, no luchamos muy bien en el múltiplo. Pero en el segundo tiempo, el equipo estuvo mejor. Pero en el segundo tiempo, el equipo estuvo mejor. Si nos costó el gol, reiterar, nos costó encontrar el gol. Tuvimos alguna oportunidad bastante clara. Tuvimos alguna oportunidad bastante clara. Tuvimos una oportunidad bastante clara. Lo tuvimos al final. Pero en el último tiempo, decidimos que nos arregle el hedef. Premio porque el equipo buscó, buscó, buscó. Hemos hecho algo que no es que esto es una cifra, porque el equipo no es una cifra de la lucha. Y no es una cifra de la lucha hasta el último día. Bueno, la victoria, la victoria. La hemos conseguido en los últimos minutos. Bueno, tú estabas seguro que habrá victoria durante el partido. Y también, ¿cómo tratas con la pérdida de tantas oportunidades en un partido como este? Bueno, primero que nada, yo no soy adivino. Si no, sería facilísimo el fútbol. Pero, bueno, tú estabas en el entretiempo. Yo era en el entretiempo antes de salir. En el entretiempo. Yo le dije a los jugadores, sigan, sigan buscando, sigan buscando. Yo me acercé con los jugadores que empezaron a jugar y intentaron. Y me acercé a los jugadores. El gol va a llegar y vamos a ganar. Aunque sea bien. Y me acercé a los jugadores que llegaron a llegar. A veces la fortuna. A veces el talento. A veces el talento. Pero la realidad es que hoy lo conseguimos. A veces la entrega y muchas ganas. Hacemos en el fútbol el día de lo que pasaron a los jugadores y los jugadores. Lo otro respecto a los jugadores, ¿no? Como tú. Y con respecto al objetivo. Es un tema que tenemos que trabajar. Yo para mí es un tema de confianza. Yo creo que es un tema de confianza. Y es una pregunta de confianza. En varios partidos. En los últimos partidos nos ha costado. En el matrimonio final. Se veía el otro día, creo que en televisión o en periódico, veía una... Una estadística. ...fí la televisión y la excedencia. Sobre la cantidad de situaciones que se generan. En el número de los jugadores. Y no coincide con las que terminamos convirtiendo. Y no nos vamos a hacer el objetivo. Tenemos que aumentar ese porcentaje. Tenemos que aumentar ese porcentaje. Eso es trabajo. No es un trabajo. Ahora, hay otras cosas que son difíciles de cambiar. El jugador son los que son. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar. Felicidades por la victoria de hoy. Hemos visto cambio en el rendimiento, precisamente en el lado de ataque. Bueno, a lo mejor en los próximos partidos podrás utilizar la misma táctica y también el mismo plantel. En el segundo tiempo. Sí, sí, es posible, sí. Sí, es posible. Hay, por ejemplo, cada partido que jugamos. Waleed Soleimán está mejor. Waleed Soleimán el día de hoy es mejor. La idea es intentar ponerlo en forma física para que esté para iniciar un partido. ¿Qué es lo que nos haces con nosotros? ¿Qué es lo que nos haces con nosotros en el partido? ¿Qué es lo que nos haces con nosotros en el partido? Utilizar a Marwan con Azaro los dos juntos. ¿Qué es lo que nos haces con nosotros? ¿Qué es lo que nos haces con nosotros? O incluso Salah Moshin también en algún partido. ¿Qué es lo que nos haces con nosotros en el partido?